hola amigos bienvenidos una vez más al canal yo soy sandy y estamos en medellín colombia y quiero llevarlos a ver un recorrido aquí en la tienda del dólar city aquí mismo en medellín para ver cositas de organización a ver qué es lo que tienen nuevo lo que ha llegado así que aquí les comparto como un pequeño tour con los precios y todo vamos a comenzar este dólar tri en el que estoy ahorita mismo es cerca aquí a la clínica clofán por la avenida las vegas por si ustedes quieren pasar porque muchas veces en las tiendas del dólar venden cositas diferentes en cada una de ellas bueno como en todas las tiendas de el dólar pues claro cositas de limpieza y eso pero más que nada ahorita quiero enseñarles porque aquí tienen muchas cosas como para organización y que no había visto yo vine hace tres años y mira me gustó mucho esto porque aquí puedes organizar el ajo tiene así como unos huequitos la tapita es hermética porque tiene aquí un cauchito entonces me gusta y tiene unos huequitos aquí estos otros mira para poner las cucharas los cucharones las espátulas y eso también como organización a ver este por ejemplo cuesta 10 mil pesos mira este otro viene en dos colores en este rosco y este negro mira qué lindo también tienen el color plateado este también para poner pues las palas y eso o si no para poner los cubiertos de la cocina este también cuesta 10 mil pesos y por este lado dice cocina tienen cositas muy chéveres son de organización pero son como bonitas me gusta miran este también que es un porta cubiertos tiene aquí separado en cuatro partes este vale 14 mil pesos este como un estilo más farmhouse mira qué lindo este es para el azúcar tienen para el té y para el café para arreglar la cocina la estación del café esto me gustó mucho este es el porta cucharas para que descanse la cuchara cuando uno está cocinando y esto es como de silicón esto me pareció muy lindo precioso este cuesta 14 mil pesos aproximadamente 4 dólares por aquí hay un discernidor aunque más una bandeja mira que linda de esta bandeja se puede decorar si a ti no te gusta así le puedes pintar de blanco dorado de negro con dorado blanco con dorado esta cuesta 16 mil pesos casi cinco dólares aquí para enjuagar las verduras o si no también la pasta tienen mucha cosita de cocina muy lindo mira esto que hicimos el porta macetas se acuerda que este es como un soporte para las toallitas de la cocina este está muy lindo me gusta este está bonito también igual casi cinco dólares aquí en realidad no es como la tienda del dólar en la tienda del dólar tri hay cositas como más corriente aquí hay cositas mucho más finas acuérdense que allá en la tienda del dólar tri subió un poquito los precios a 1.25 y aquí es la tienda del dólar city que ésta es el mismo dolar ama que hay en canadá son cositas un poco más costosas porque son cosas de dos de tres de cuatro de cinco pero son como de mejor calidad que la tienda del dólar tri bueno y amigos toda esta parte de acá que también es de organización para los protectores en la cocina para que no se le dañen los gabinetes aquí en esta sección todo es de plástico pero muy bueno para organizar en la cocina todos los separadores de los cubiertos o incluso para las oficinas para los cajoncitos de la oficina uno separa todo y se ve mucho mejor y más organizado y vienen en color gris oscuro y un gris claro por acá pues más cajoncitos y todo para organización por estos estos cuestan 14 mil pesos y aquí por este lado pues un poco más grandes para el clóset para la cocina para el garaje para la lavandería y vean estas tan lindas estas están muy bonitas canasticas vienen en varios colores estas cuestan 10 mil pesos bueno acá en esta parte es todo como para hacer asados todo lo que necesites para hacer un barbecue lo venden acá hasta para asar un maíz todos los utensilios de cocina las palitas para cortar los medidores el termómetro todo para medir todo lo venden acá este cuesta a un dólar este casi un dólar miren este el abridor de latas el pelador bueno vean de estas cositas yo uso para proteger el lavaplatos no sabía yo que la tenían acá también muy económicas y estas amigos vean yo aquí les voy a dar un tipo les voy a mostrar aquí les voy a dar un tip que yo les enseñe una vez estos cepillitos son para lavar los platos en la cocina pero a mí me gusta usarlo este es como un dispensador de jabón yo lo que hago es que lo mantengo en la ducha pongo la mitad de vinagre y mitad de jabón de cocina y cuando me duche entonces lava el baño uno y después es mucho más fácil es mucho más fácil y limpia bien hace bien el trabajo y mantienes tú el líquido ahí este cuesta aproximadamente como unos 2 dólares y 50 centavos esto también me parece lindo me llamó la atención vea y se agranda al tamaño de tu lavaplatos para las verduras y las frutas esto me gusta vea por aquí encontré unas tapas de almacenamiento vea son solamente la tapita trae seis de ellas y cuesta siete mil pesos que son menos de dos dólares y entonces éstas las pueden usar para darle altura a un bol los pintan de un color y se ve lo más de lindo o un candelabro mira no sabía que las vendían así separadas súper chévere bueno por aquí pues todo pero a ver vamos a ver ay mira que hay unos jarrones lo más de lindos con tapita y todo vean amigos ustedes aquí en colombia también tienen mucha cosa esto lindo la pueden decorar la tapa esto es muy lindo para la cocina para poner con pasta con arroz con frijol súper lindo o las pintan y se ve lindo también estas cuestan 16 mil pesos creo que son como cuatro dólares y ésta no sé para qué es esto a ver aquí todos estamos aprendiendo porque yo no sé este cuesta 15 mil o esto es para la gente que fuma es un cenicero con tapa yo lo usaría para otra cosa y esto a mí me encantan los trascos de chiquitos para meter las especias y todo mira bien en rojo súper curioso muy lindo en sí es un dispensador de las especies y vienen también en hacer un olvido inolvidable inoxidable esto muy elegante muy lindo estos cuestan seis mil pesos esto me parece muy lindo esto está súper lindo vea lo que les decía yo todos los granos para organizar en la cocina y vienen en este tamaño grande y este más pequeño cinco mil por este menos de unos como unos 50 y este diez mil pesos son menos de tres dólares hay otro tamaño mira se compran los tres tamaños y se ve muy muy bonito eso vean aquí les llegó más surtido y están poniendo todos cositas por ahí alrededor ahí está me parece tan lindo para una crema una sopita así una cremita este diez mil pesos por éste mira esto para cuando tienen una alacena grande miren esto tan lindo ahí trae la paleta y todo esto está muy lindo yo no había visto esto cuestan diez mil pesos esto está súper lindo miran esto tan hermoso para servir las salsas los postres estas son en forma de hoja muy lindas ahora para primavera verano pero también vienen en hay si quieres un tema por ejemplo de de mar estas son comunas en forma de conchita y estas son más grandes en forma de corazón muy lindo está muy lindo esto muy muy bonito a ver esto ay vean esto está precioso está como una flor y estos platos sí que me gustan para la ensalada o nomás para poner fruticas muy bonito dieciséis mil pesos por esto como cuatro dólares no me vean bien en un poquito más pequeñitas de aquel lindos todo para organizar la cocina la cena los cajones los gabinetes vea aquí en esta tienda encuentras de tonto y he visto muchas cosas diferentes porque yo vine hace como unos tres años y ahí las mismas cositas pero hay muchas cosas nuevas para la cocina especialmente para organizar la cocina y lo mejor es que son los precios precios muy económicos y el material muy bueno muy bueno vean estas otras ahora para verano como en formita de piña que lindas están vienen en dos diferentes tamaños igual para echar el azúcar el café los granos hoy no pero aquí lo que hay es mucha variedad vean este con la tapita de madera y tiene aquí el cauchito para que quede hermético tiene la tapa así como de bambú muy muy bonito estos si los he visto allá en miami estos más pequeños en la tienda del dólar venden estos más pequeñitos y en otras tiendas creo que en walmart lo venden así grande también este es un poquito más común pero estos otros si no los había visto y los de los de piñita con forma de piñita muy lindo vean estos también esto y piñita para marcarle como la tiza mira estos estos más pequeños traen la tiza adentro para marcarlos para los dulces para las nueces vean eso tan lindo este cuesta 10 mil pesos como unos 2 dólares 50 centavos o ya aquí me imagino como para vender uno algo que uno prepare un dulce o no sé una mermelada ya tienen aquí sí ya por mayor cantidad aquí tienen todo como vasos copas pero todo esto es de plástico mira que lindo parece que fuera de verdad pero es de plástico más que nada como para el patio para el patio para un asado que uno no vaya a sacar romper algo bandejas mire para este lado también uff bandejas de las que quieras acá vean ay yo creo que la bandejita que nos encontramos por allá era de aquí mira o esta es más grandecita yo creo este de acá abajo lo venden en la tienda del dólar allá el dólar tri por aquí hay yo tengo uno de estos un poquito más grande pero estos son muy buenos estos soportes para tener la esponjita y que se escurra o para el baño también pero hay uno que está me pareció chévere mira esto por si tu llave del lavaplata no tiene esto este se necesita y es más cómodo para uno limpiar bien el lavaplata o lavar bien las frutas mira esto está chévere a ver yo hago un organizador que encontré por acá este este organizador me gustó que es de los cuchillos para mantenerlos ahí en el cajoncito porque así no se les daña el filo tú sabes que uno pone a veces los cuchillos ahí tirados nomás y es el problema que a veces se les va con los otros cuchillos se les va acabando el filo este cuesta 10 mil pesos también si quieren manteles lo puedes conseguir aquí en manteles delantales los protectores estos para agarrar las cositas calientes miren a nosotros que nos gusta tanto cambiar y decorar aquí me parece que tiene muy buenas ideas y tiene muy buenas cositas mira por ejemplo este me gusta ese de arriba es muy bonito ese rosadito también está lindo a ver este también es bonito ah vean miren que esto es una funda para un cojín esta es de 40 centímetros por 40 por 10 mil pesos que son menos de 3 dólares son como 2.50 que lindo mira ahí este color este azul me gusta acuérdense de que hoy les voy a enseñar solamente la organización decoración cositas de la cocina para que organicemos toda la parte de la cocina pero para el próximo video les quiero mostrar muchas decoraciones que hay muy bonitas acá pequeñitas para el patio para la sala cositas que tienen así bien bonitas vean esto de aquí me pareció super cute vean es para poner la sal la pimienta el ketchup y la mostaza para cuando uno hace también como un asado de hamburguesas o si no unos perritos calientes es como una sillita de parque del picnic miren que lindo esto me gusta este cuesta 16 mil pesos vea aquí para el lado de acá para los niños darles su helado paletas hacer paleticas cremitas y echarlas en el congelador ay esta está linda tiene la figura de unas uvas para los ice pop estos son como puros moldecitos para los helados o para servirse este está lindo para los niños que les gusta así tan colorido ay yo le tenía los míos de estas igualitas igualitas para el helado vean esta en forma de fresa en forma de piña ay que lindas de uvitas ay vean estos se parecen a los solo cups pero estos si son de verdad ay vean esto para cuando quieres las bebidas frías pones esto en el congelador mira 7 mil pesos esto de acá está muy lindo que es esto ah esto es solamente para igual para las bebidas sino que trae algo ahí en medio un vaso adentro y otro ay que lindo igual se congela como para el verano que bonito esto es de lo que había visto hace tres años una de las cosas que yo he visto tres años está bien bonito porque le puedo poner unos luces es como una tapa esto está bien lindo también vean amigos esto que encontré tan hermoso todo también si quieres para el patio para la piscina para el balcón así como más elegante y es de pasta es un plástico no es cerámica ni nada de eso no se rompe y también por acá una bandeja este cuesta 13 mil pesos muy muy lindo y este una bandejita como para poner pasabocas 10 mil pesos super lindo mira que belleza en diferentes colores super bello me gustó mucho esto 6 mil pesos que es como unos 50 un dólar 50 y entonces aquí enseguida está porque casi todo esto es como decoración de patio las velitas para los zancudos para los mosquitos estas que tienen como citronela para que no lo vayan a picar a uno mira esto es como un barro y también vienen así como en metal unas cositas de metal ventiladores chiquitos por si le da uno calor y me gustó mucho esto estos de acá arriba son manteles pero son manteles especiales con un huequito en la mitad para cuando uno tiene las mesas estas la mesita esta redonda con la sombrilla para el patio mira tienen los huequitos lo más de chévere el mantel ahora vamos para las cosas de organización pero del baño vean aquí todas estas canasticas esto me gusta mucho porque todo se ve como mejor como más organizado en el baño este para la tina miren este está chévere este cuesta 16 mil pesos pero lo que me gusta vean aquí que se agranda al tamaño de la tina que tú tengas miren miren qué chévere me gustó eso estos también estos se ven muy bonitos yo tengo en uno de los baños yo tengo este ay miren este que lindo este está bello también 4 mil pesos un dólar a ver otra cosa que es esto que es esto parece ah este es para poner los cepillos de dientes vean mira que chévere y tiene protección y tiene una tapita que le puede cerrar esta otra cosita aquí que es como un soporte para el papel higiénico me llama mucho la atención como una torrecita para llenar ahí para el papel higiénico aunque lo tengan metido en un closetcito pero pues tiene ahí a la mano el papel higiénico esto es lo pueden usar para cosas pequeñas en el cajón esto me gusta mucho esto lo ponen como un organizador para cosas pequeñas como la ropa interior o las corbatas mira qué chévere bueno amigos entonces para finalizar aquí con lo de la cocina les quiero mostrar acá todas estas como hay algunas aplicaciones pero esto me llamó la atención estos como mosaicos esto está muy bueno para que lo usen como el back splash en la cocina en la parte de atrás miren en la parte de atrás se le ve lo más de lindo esto me pareció muy lindo por este cuesta 10 mil pesos este está bien este también miren este es como en gris y se ve fino se ve más o menos durito duro bueno esto está muy bonito vea incluso hasta como si fuera de piedra de ladrillo este todavía está más fino lo único que es muy chiquito y cuesta 14 mil pesos pero he visto que ponen mucho de esto está bien bonito esto también o incluso estos con la terminación de madera para las habitaciones o si no pues para el baño bueno amigos muchas gracias por haber visto el video recuerden regalarme un like hacerme un comentario y no se pierdan el próximo video que voy a volver pero vamos a ver las decoraciones ok bueno bendiciones a todos nos vemos en el siguiente video chao chau